Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. El día 18 de mayo, por cosas que estábamos averiguando en la oficina de trabajo, una semana antes nos dimos cuenta de que podíamos comenzar a formar un sindicato. El 18 de mayo nos reunimos y se formó el sindicato. Ya todo con todo lo que la ley nos pedía. Fuimos 26 personas y como era viernes no lo pudimos ese mismo día registrar ante la oficina de trabajo. Al lunes el empleador se dio cuenta y al lunes a las 5 de la mañana, que es algo que uno dice madrugasen para eso, antes de que nosotros lo registráramos, echaron 18 personas, entre ellas 14 del sindicato. Estamos presentes colaborando y dándoles apoyo a las compañeras del sector textilero, de las confesiones que están en conflicto laboral debido a las políticas retardatarias e injustas, no solamente del modelo económico, sino de los empresarios que cada vez más quieren descargar a los trabajadores la crisis económica que existe en el sector textilero. Y obviamente acá estamos apoyando las justas luchas que libran las compañeras, porque algunas fueron despedidas, otras están aquí aguantando. Las acredencias laborales, legales, extralegales, que aún el patrón no ha podido pagarles. Algunas empleadas se encuentran enfermas, otras son madres cabezas de familia. Estaba laborando acá en la empresa desde el 21 de diciembre del 93. En el 2012 tuve un accidente, no acá en la empresa, por fuera, estuve 22 meses incapacitada. Ya que entré acá en el 2014, pues ya reubicada, pues me reubicaron. Desde el 2008 la empresa ha estado bastante de para atrás, de para atrás con los pagos, las primas, la seguridad social, sí. A mí lo que nos preocupa es de que nos hubieran echado así sin justa causa, después de habernos pedido tres días para ellos sentarse con cabeza fría a ver qué iba a suceder con nosotros, porque en verdad nos deben muchas cosas. Que la seguridad social, como les había dicho, la prima, cesantía, los intereses de las cesantías, cinco pagos hasta el 21 de mayo que nos despidieron, porque me tienen perjudicada, me tenían que hacer un bloqueo en la columna. Tengo pendiente también una cirugía del ojo, otra cirugía, fuera de que llevo ya siete. Entonces, no sé, la empresa me afilió hasta el 30 de mayo, el 21 de mayo me despidieron y no tenía sino hasta el 30, porque yo le pregunté muy clarito a la de nómina y qué me dijo ella. No, supuestamente ustedes al despedirlas tienen derecho a un mes, sí, pero si se paga, un mes más tienen derecho, pero como acá no se paga y no va hasta el 30, entonces de manera pues que quedamos sin saludo. Es un resultado de una política nefasta que se ha venido implementando en Colombia y sobre todo en el área metropolitana de Medellín, de las empresas cada vez más achicarlas. ¿Qué significa eso? Que es una sola empresa que produce textiles, confesiones, pero con varias empresas con diferentes nombres o razón social para el patrón evadir y evitar la ley y evitar también una posible demanda de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y ante la Procuraduría de Fiscalía en la cual puede haber alguna multa hacia el empleador. En el 2014 murió don Mauricio y según tenemos entendido, él le dejó el legado al hijo, incluso a uno de los jefes de nosotros, incluso dicen que es que a Francisco Cabrera, de que no se dejaran terminar la empresa, que nos cuidaran mucho, que él nos tenía un especial cariño a todas porque ya gente de 25 a 30 años laburando con él.